Gracias Señor, Gloria a Dios Bueno, una vez más estamos aquí Amén, Gloria a Dios Gracias a Dios Amén Porque Él fue el que hizo la madre Aleluya Que la cosa hayamos estado A lo mejor si no hubiera estado Él Y ha sido otra cosa Amén Bueno, yo estoy contento porque Está con nosotros Amén, Amén Cada día más fortaleciéndolo en Él Gloria a Dios En su palabra Amén Y yo sé que el propio Señor tiene algo para todos Gloria a Dios Amén Aleluya No solamente para nosotros, para todos Amén Estamos con Él Estoy más contento que nunca Con Dios Él ha hecho posible toda la actividad que está en mi corazón Él ha puesto la paz Aleluya Como Él es grande Una de yo Me costó algo bien en Él Pero ahora estoy agradecido Gloria a Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Imagínense cuando yo iba acá en el pillado a mi Señor Allá en el titán Y me cuenta que está de alta Imagínense Buenas manos de Dios Buenas manos de mí Aleluya Porque le diamos una semana Pero con la fe que teníamos llorando por Él Por Él Estamos aquí Dándole las gracias día a día Que el Señor lo siga fortaleciendo a nosotros Y creyendo en su palabra a Dios Gracias Gracias Amén Aleluya Glória a Dios Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Solo pedimos fortaleza, que no me interese, hacerle fin, yo soy quien se produce un corporal. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre.